Un testigo relata los momentos vividos al iniciarse este incendio. Siempre y cuando, de verdad, que yo la primera vez me veo así. Cerca del mediodía de este martes, un vehículo que llegaba a este surtidor en Yapacaní a cargar combustible se incendió por una supuesta falla mecánica. Las personas que estaban en el lugar, alarmados con arena y agua, intentaron sofocar el fuego. Se incendió el surtidor Coca Medio, por eso yo vine ahorita a verlo. ¿Supuestamente fue una falla del vehículo? Posiblemente eso es. Parte del surtidor quedó en estas condiciones, el vehículo completamente calcinado. Hasta el momento nadie sabe quién se hará cargo de los daños materiales. Yo veo ahí la movilidad, está todo quemado ahorita. Sí, el surtidor también daño bueno, no sé cuánto de esta obra hay perdida. Afortunadamente este incidente no pasó de ser un susto. Sin embargo, para evitar que esto se repita y ocasione daños mayores, los pobladores piden a las autoridades tomar los recaudos necesarios. Puede ser grave, sí. Puede ser porque todo ello puede dañar.